Miembros del cuaderno del cómic sean bienvenidos a otra edición de las video reseñas tratando de hacerle la mejor compañía posible estos días de cuarentena debido al COVID-19 o también conocido por el coronavirus. Ustedes saben que pueden recorrer el canal completo para encontrar muchos videos bastante entretenidos que te van a ayudar a pasar un poco el tiempo mientras estás en casa, obviamente cumpliendo todas las indicaciones que indican las autoridades de tu ciudad como una región o país. Así nos mantenemos todos sanos y evitamos contagiarnos del COVID-19 como dije también conocido como el coronavirus. Así que ahora que estás acá en el canal vamos directamente con el tema. Hace un tiempo atrás habíamos hecho una comparación entre quién fue primero. Los escogidos para esta oportunidad fueron Namor y Aquaman donde descubrimos que Namor fue el primero de ambos en aparecer en las viñetas y posteriormente Aquaman aunque la popularidad más grande la tiene el señor de los mares de DC Comics. Y ahora vamos a repetir el ejercicio con dos agrupaciones que obviamente son muy similares entre sí que son Challengers of the All Note o también conocidos como los retadores de los desconocidos y Fantastic Four o en su versión en español los Cuatro Fantásticos. Y vamos a partir en esta oportunidad con los más populares de ambos grupos que son los Cuatro Fantásticos. Muchos saben que los Cuatro Fantásticos son conocidos como la primera familia de Marvel y que ayudó a crear lo que es la Marvel Comics actual. Así que por eso revisaremos primero a los Cuatro Fantásticos. Los cuatro individuos asociados tradicionalmente a los Cuatro Fantásticos quienes obtuvieron sus superpoderes tras una explosión a rayos cósmicos durante una misión científica al espacio exterior son Mr. Fantástico Reed Richards un genio científico y líder del equipo quien puede estirar su cuerpo en longitudes y formas increíbles. La mujer invisible Susan Sue Storm que se acabó casando con Reed y puede hacerse invisible y más tarde proyectar poderosos campos de fuerza. La antorcha humana Johnny Storm el hermano menor de Sue que puede generar llamas, rodearse de ellas y volar. Y The Thing Ben Green su gruñón pero benevolente amigo un ex estrella del fútbol americano en la universidad y el compañero de universidad de Reed así como un buen piloto posee fuerza y resistencia sobrehumana debido a la naturaleza de su piel similar a la roca. Siendo el primer título de un equipo de superhéroes producido por Marvel Comics este formó la piedra angular del ascenso de la compañía en los 60 en una pequeña división de la empresa editorial a un clongromerado de la cultura pop. El título pasaría a mostrar el talento de creadores de cómics como Roy Thomas, John Buscema, George Perez, John Byrne Steve Egelhardt, Walt Simonson y Tom DeFalco y es uno de los varios títulos de Marvel originarios de la edad de plata de los cómics que aún están en publicación. Tras sus creadores y autores más conocidos son John Byrne quien revitalizó la serie su historia más conocida es El Juicio de Galactus. Walter Simonson en cuya etapa resaltaron los aspectos de ciencia ficción de la serie destacan los viajes interdimensionales a través del tiempo destacando la originalidad del duelo entre Dr. Doom y Mr. Fantástico basado en saltos en el tiempo hacia adelante y hacia atrás pero en el espacio de unos minutos. Chris Claremont y Salvador La Roca destacando la saga en que Reed Richards se hace pasar por el Dr. Doom durante meses. Carlos Pacheco y Rafael Marín etapa que mezcla el retorno a los orígenes recuperando los trajes originales y el edificio Baxter con detalles novedosos. Mark White y Mike Weringo etapa rupturista con un Dr. Doom pactando con demonios los cuatro fantásticos enfrentados a una colisión de ejércitos internacional, etc. Jonathan Hickman quien con varios artistas revitalizaron la franquicia devolviendo a sus personajes a sus orígenes de exploradores cuya línea argumental más famosa sería la muerte de la antorcha humana. En este periodo Reed Richards funda la Fundación Futuro e invita a Spider-Man a reemplazar el lugar dejado por Johnny Storm creándose así un título que reemplazaría por 12 números al original conocido como FF o Fundación Futuro el cual continuaría como título paralelo. Actualmente Panini Comics está sacando la etapa de los cuatro fantásticos de Jonathan Hickman en el formato de Marvel Saga. Aquí podrán encontrar una historia realmente impresionante y como decía también la descripción donde tenemos la muerte de Johnny Storm y la creación de Fundación Futuro. En realidad es una etapa muy muy buena que se les recomiendo a todos los que quieran conocer más de los cuatro fantásticos. Debido a la disputa de los derechos cinematográficos entre Marvel y 20th Century Fox los cuatro fantásticos desaparecieron unos dos años de la línea editorial de Marvel Comics terminando su serie en el ejemplar 645 cada uno de los personajes siendo ubicados en distintos títulos de la editorial Susana Storm uniéndose a Chill Rey de Richards siendo parte de los Illuminati en las guerras secretas el Doctor Doom se vuelve un dios tomando a su esposa Susan y a Valeria Franklin como hijos. Al terminar dicho evento la familia Richards se convierte en los nuevos todopoderosos junto con el hombre molécula The Thing pasa a formar parte de los guardianes de la galaxia y Johnny Storm de los inhumanos. Justo en este periodo también se celebró los 100 años de Jack Kirby donde el gran pecado de Marvel fue no incluir a los cuatro fantásticos la piedra fundacional de lo que es Marvel Comics y una de las creaciones más grandes de el rey Jack Kirby a pesar de que obviamente la creación de los cuatro fantásticos se le asocia más a Stan Lee pero fue una creación en conjunta. En agosto del 2018 la historia volvió con los integrantes originales y comenzando con una nueva numeración contando como guionista con Dan Slott y como artista a Sarah Pichelli. La primera aparición de los cuatro fantásticos fue en noviembre de 1961 con su propio cómics. Como pueden ver los cuatro fantásticos son muy importantes en la historia no solamente de los cómics sino que también de la propia Marvel Comics. De hecho, cada agrupación de Marvel o cada superhéroe o personaje importante tiene de alguna u otra medida relación con los cuatro fantásticos. El mejor amigo de Peter Parker es Johnny Storm la antorcha humana fundación futuro creación de Reed Richard junta las mentes más grandes de todo Marvel. Uno de los villanos más grandes de Marvel que es el Doctor Doom es parte de los cuatro fantásticos o apareció dentro de los cuatro fantásticos. El devorador de mundo Galactus donde apareció por primera vez en los cuatro fantásticos. Silver Surfer cuatro fantásticos. Y así suma y sigue. Y ahora nos vamos con la agrupación que sería la contraparte ya o su similar en DC Comics que son Challengers of the Own Note. Challengers of the Own Note traducidos por la editorial Novaro como Los Temerarios es un grupo de personajes ficticios en cómics publicados por DC y creados por Jack Kirby. Co-creados con David Wood. Las fuentes difieren un poco pero en general se les osoba a Death Wood. Este cuarteto de aventureros exploraron sucesos de ciencia ficción y paranormales y enfrentaron fantásticas amenazas. Los investigadores de los desconocidos fue uno de los grupos más interesantes que creó el Rey en su periplo por DC Comics justo antes de fichar por Marvel. Estaba formado por los investigadores que después de un accidente del que se salvaron de milagros se dieron cuenta que estaban viviendo un tiempo prestado por lo que decidieron formar los Challengers of the Own Note con base de operaciones en el monte Challenger y empezar a vivir aventuras alrededor del globo buscando los misterios más recóndidos y fascinantes. Como pueden ver ya tiene algo en común esta agrupación con los cuatro fantásticos. Ambos tienen como co-creador a Jack Kirby. Uno obviamente dentro de DC Comics y el otro dentro de Marvel. Pero conozcamos más de esta agrupación. Los guiones de las primeras historias son a menudo acreditadas a Dick y Dave Wood. Dos hermanos quienes también escribieron otros cómics que Kirby dibujó tales como la tira cómica Los Amos del Cielo de la Fuerza Espacial. Aún así otros aseguran que Kirby creó a los desafiantes por su propia cuenta y junto con su compañero Joey Simon. La inspiración para las aventuras de los desafiantes fueron basadas en el furor de buceadores, pilotos de prueba, acróbatas, alpinistas, boxeadores y otros aventureros. El nombre del grupo puede también haber sido derivado de un cómics de terror publicado en 1950 en Ace Comics llamado Desafío de lo Desconocido. El equipo estaba formado por Ace Morgan, el profesor Harley, Rocky Davis y Red Ryan. Ryan fue asesinado y brevemente reemplazado por el joven hermano Martin, un cantante pop cuyo nombre artístico era Tino Manari. Red Ryan volvió de la muerte y Tino Manari fue eliminado del equipo. Hacia el final de la serie original, una mujer con un pasado misterioso llamada Corina Stark actuó como quinta miembro del equipo. A pesar de lo llamativo del equipo ha tenido pocos volúmenes en su historia. El volumen 1 sería una serie regular de 87 números. El volumen 2 es una serie limitada de 8 números. El volumen 3 que fue una serie regular de 18 números y el último volumen fue una serie limitada de 6 números. El cuarteto de aventuras de Challengers of the Unknown debutó en Showcase número 6 en febrero de 1957 en una historia sin acreditar atribuido a Jack Kirby para el arte y para Dick Wood en los guiones bajo el editor Jack Chief. Como pueden ver no solamente tienen a su creador como similitud sino que también el tipo de aventuras con los Cuatro Fantásticos son investigadores los desafiantes de los desconocidos también son investigadores. Los Cuatro Fantásticos tienen superpoderes los retadores de los desconocidos no tienen superpoderes pero aún así se enfrentan a desafíos muy importantes. Pero la respuesta a la pregunta es ¿Quién fue primero? Los retadores de los desconocidos fueron primeros y fueron creación de Jack Kirby como pudieron ver. Fue así que cuando Jack Kirby finalizó su periodo en DC Comics se trasladó a Marvel y dijo oye, tengo una idea que no puede desarrollar muy bien dentro de DC Comics ¿Por qué no los trasladamos acá a las viñetas de Marvel? y junto con Stan Lee crearon los Cuatro Fantásticos así que no solamente se le puede acreditar que los retadores de los desconocidos hayan sido primeros sino que también fueron inspiración para los Cuatro Fantásticos o los Cuatro Fantásticos una copia de los retadores de los desconocidos aunque se puede considerar copia siendo que tienen al mismo co-creador detrás. Bueno amigos y esa fue una nueva edición de las videos reseñas donde les entrego un poco de cultura comiquera para que puedan disfrutar y adentrarse más dentro de los cómics ahora que estamos en periodo de cuarentena insisto y lo vuelvo a repetir tal cual lo dije al comienzo del video sigan las indicaciones de sus autoridades de su comuna de su ciudad de su país para poder evitar el contagio del COVID-19 o también conocido como el coronavirus ya así que ya saben y obviamente si estás bien digo en tu casa tienes que entretenerte con lecturas y donde puedes encontrar buenas lecturas en mi tienda que está saliendo aquí abajo www.detodunpocoencomics.cl donde puedes encontrar muchos cómics de tus personajes favoritos de Marvel y de DC Comics ya y también si quieres ver más videos interesantes suscríbete aquí a mi canal de todo un poco en cómics y quieres conocer más de Marvel y de DC te dejo esta lista de reproducción ahora sí sin nada más que decir me despido soy Jopek y nos encontramos en otra edición de las video reseñas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!